Ayer mi hijo se cortaba a la una de la tarde, nosotros ya hemos hecho la denuncia, la doctora ya ha hecho la denuncia de mi hijo y ayer hemos andado con la doctora, hemos hecho un corte, ayer a la mañana, a las nueve y media de la mañana hemos estado hasta las once y diez de la mañana y dice que se ha extraviado la denuncia que de la fiscalía esa donde estaba de feria lo han pasado para la otra fiscalía, pero el asunto que nunca lo han dado de que estaba la denuncia de Polán salió diciéndole que teníamos que volver a presentar la denuncia que supuestamente se ha extraviado, la denuncia que yo he hecho de mi hijo Mientras tanto los dos policías siguen libres y los otros, los policías no lo han investigado, los de las cuartas, todo lo que le han pegado a toda la gente lo que han hecho Yo lo que yo pido es justicia por mi hijo, que tiene que haber justicia, porque a mi hijo me lo han matado como perro, me lo han dejado a mi hijo como perro y nunca llamo a la ambulancia, nunca llamo a la ambulancia, a mi hijo lo han llevado en la camioneta la policía tiró como perro, pero pido justicia, señor fiscal, justicia, no porque mi hijo haya tenido antecedentes porque mi hijo era un chico adicto, no tenían derecho de hacerle lo que le han hecho a mi hijo